como buenos amigos, vamos a ver, solamente el valiente queda de pie, 3, 2, 1, se dio la pelea internacional Alberto y ahí está la pelea internacional señoras y señores, Chino, Belito de Perú, y Chaco, Taputai de Bolivia vamos Bolivia, vamos Bolivia, vamos Perú y atención, ahí lo mete todo, por Perú, Chino, Belito, al centro, al centro, al centro y por Bolivia, Chaco, Taputai de Bolivia, continúa la pelea continúa la pelea, continúa la pelea de candela señoras y señores, Perú-Bolivia Bolivia-Perú, vamos Perú, ahí está Chino, Belito de Perú vamos Perú, vamos Bolivia, vamos Bolivia, vamos Perú el abrazo fuerte papá, ustedes dirán ya, eso es el público ahí lo más, ahí lo más papá, son decisiones el abrazo, el abrazo Chino, tranquilo papá tranquilo papá, no pasó nada gracias gracias gracias